Yo no sé lo que es, solo sé que su piel tiene algo, que se me enlova Antes me ayudó a hacerla, para mí la vida no valía nada Se pedí la borbobilla y aprendí a quererla sin pedirle nada Antes me ayudó a hacerla, no me da desconfianza Ella me enseñó que para amarse en realidad Hay que poder ir a amar Ella me enseñó lo que es el amor de la alma Que el amor siempre es sincero, cuando me sale de la alma Ella me enseñó lo que es el amor de la alma Solo roce de su piel, quedó rendido en su cama Ella me enseñó lo que es el amor de la alma Enseña lo que es quererla, enseña lo que es amarla Ella me enseñó lo que es el amor de la alma Antes me ayudó a conocerla, para mí la vida no valía nada Ella me enseñó lo que es el amor de la alma Ella me enseñó lo que es el amor de la alma Hay que poner 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 el amor de la alma Hacer la mujer que amo es algo muy especial La que me brinde ternura y me da felicidad Ella me enseñó lo que es el amor de la alma Yo conozco la mujer que amo es el amor de la alma Pero la mujer que lo me enseñó lo que es el amor de la alma Gracias por ver el video.